Música Tenemos una serie que se fue directo a serie sin tener piloto que fue la adaptación a la modernidad de Party of Five que es una serie que aquí trata principalmente de una familia de hispanos cuyos padres son deportados después de vivir aquí más de década y media con sus hijos y además tenemos una serie, un Straight to Series que hicimos internacionalmente que se llama Alex Rider, sobrebasada en la serie de libros de un espía adolescente y tenemos producciones internacionales como Dream, la continuación de Mad About You con los actores originales, pero 20 años después United We Fall es la comedia para ABC y Indebted con Fran Drescher la que fue la nanny fine que está en NBC For Life es para ABC y Lincoln que es la adaptación a televisión de la película The Bone Collector para NBC y tenemos las producciones en América Latina que para nosotros son un pilar extraordinariamente importante en nuestra estrategia de ser el proveedor de contenido independiente más grande de la región con dos series que tenemos que estamos produciendo nosotros que son Los Elegidos y la segunda temporada de Rey del Valle la tercera temporada de Rosario Lijeras y además acabamos de adquirir los derechos de tres series que produce Fox Telecolonia para Distribución que son La Espía, El Precio del Silencio y Las Reyes y además de la tercera temporada de Rosario Lijeras